Ahora nos aventamos mi buen Rubén, pues entonces, ah, tiempo libre Pues ya estamos aquí en este pueblo mágico que se llama Teposcolula Aquí en el estado de Oaxaca Aquí es una zona de conventos y vamos a ir a visitar uno de ellos En el camino, en el trayecto, observé que están cerradas las iglesias Pero, pero no por eso ¡Perro! ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó, perro? ¿Ven? Ven, perro, salúdame, mano ¿No? ¿No? Ven, 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 te viejo Ven, te viejo, ¿qué te pasó en tu hocico? ¿Eh? ¿Qué te pasó en tu hocico? Bueno, entonces, este, pues aquí está este ex convento Vamos a echarle un ojo Aquí, pues, esto de la, de la pandemia Pues, no sé, yo como que No, no le veo mucho riesgo Claro, hay que guardar nuestra sana distancia Por aquello de que al hablar Uno suelta partículas de saliva Y que si uno está infectado Pero, al menos sabemos que aquí estamos sanos Vamos a ver, está este, este templo Vamos a darle una revisadita por acá Allá van unas compañeritas ya Y está haciendo un aire bien sabroso Está rodeado de cerros Vamos a observar nada más Cuidado No sé, me dan ganas de subirme a ver qué hay Yo sí, yo sí soy curioso y A ver si no tengo Espero que no haya nadie que me impida O que me diga que me baje Y si es eso, pues me bajo No hay mayor problema En eso A ver qué logro ver por acá arriba Ah, pues está En la parte superior de este lugar Al menos aquí es una vista muy diferente De este convento Ex-convento Aquí en Teposcolula Y el aire aquí está Pero si bien Bien rico Ay, aquí hay otra escalera Pues yo me voy a subir Bueno, vamos a ver Vamos Vamos Arriba Siempre me ha gustado andar Curioseando Espero no causar ningún problema Al venirme a subir aquí Bueno, ya estamos aquí arriba Aquí está El campanario No sé No sé Qué pudiera ser De que si yo Tocara un No, 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 no Se oye el El ruidazo que causan El contacto del barajo con la campana le hice nada más un toquecito y se oyó bien fuerte bueno aquí ya estoy en la mera punta de este ex convento vamos a ver por acá que que topamos espero no causar ningún problema no es mi intención sino que pues como como todo está grande el lugar ahí están los compañeros allá abajo que va a estar acá no me veo o fotografía no sé aquí estoy en un en un lugar en donde en donde pues se alcanza a apreciar todo alrededor ya voy a bajar ya vine a curiosear lo bonito de esto también fuera que algún algún guía anduviera por acá mostrándonos el lugar y dándonos algunas indicaciones algunas enseñanzas ya nos siguieron esta mujer que siempre también le gusta andar de curiosa a marinita y anda anda aquí marina y su y su nieta toqué la campana y con un simple toquecito se oyó re duro y no vaya yo a alborotar aquí al pueblo si entonces este pues ya 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 estoy ya estuve aquí arriba y ya vamos a darle un recorrido a todo así una panorámica del lugar y ahí vienen los demás ya sabía que me iban a seguir y ahí ya vienen así pues el asuntamiento nos estamos viendo adiós ya ya se está parándola bien bien ya se está